que comenzó su historia porque la prisión de Belén resultaba insuficiente para la Ciudad de México, que a fines del siglo XIX contaba ya con más de medio millón de habitantes. En 1885 empezó a construirse una nueva prisión en los llanos de San Lázaro, entonces periferia de la ciudad. Una calle cercana se llamaba Lecumberri, en recuerdo de un noble español. Con el tiempo, la cárcel metropolitana se conoció popularmente bajo este nombre. La construcción duró 15 años y tuvo un costo de 2 millones y medio de pesos. La penitenciaría fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900. Asistieron a la ceremonia el general Porfirio Díaz, presidente de la República, y sus ministros. Al comenzar nuestro siglo, la penitenciaría se consideraba el centro carcelario más moderno de América Latina. Lecumberri entró trágicamente en la historia de México el 22 de febrero de 1913, cuando en la parte trasera de la prisión fueron asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, por órdenes del general Victoriano Huerta. Durante la revolución, la penitenciaría cambió de manos muchas veces y estuvo en poder de carrancistas, villistas y zapatistas. Estos últimos, en cierta ocasión, abrieron las puertas y liberaron a todos los reclusos. A fines de los años 20, se crearon talleres para rehabilitar a los presos, haciendo que dedicaran parte de su día a algún trabajo. A principios de los años 30, se estableció en la cárcel una biblioteca y se permitió a los reclusos de buena conducta recibir visita conyugal. En los últimos años de su existencia, Lecumberri contó con 13 crujías o dormitorios que sumaban cerca de mil celdas, ocho talleres y una población que fluctuó entre 2.000 y 5.000 reos. En 1972, el régimen penitenciario mexicano se modernizó con la Ley de Normas Mínimas de Readaptación Social. Su objeto es cerrar las puertas de la prisión para que no ingresen en ella quienes nunca debieron entrar y abrirlas para que salgan quienes ya estén calificados para vivir en la comunidad libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.